Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al cantar Y por siempre lo diré Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al cantar Porque el Señor ya me ensangó Yo soy feliz al cantar De vida nueva me dotó Yo soy feliz al cantar Y por siempre lo diré Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al cantar Canto en la mañana Al mediodía Todo el día con emoción Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al cantar Porque el Señor ya me ensangó Yo soy feliz al cantar De vida nueva me dotó Yo soy feliz al cantar Y por siempre lo diré Yo soy feliz al cantar Y por siempre lo diré Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al cantar Y por siempre lo diré Yo soy feliz al cantar